Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilmer Zuleta, docente universitario, líder del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, un espacio en el que tenemos diferentes cursos gratuitos de áreas del conocimiento como la historia, la política, la argumentación, el pensamiento crítico, entre otras áreas que han sido muy importantes para comprender diferentes dinámicas socioculturales. Y en ese contexto, este proyecto ha tenido un énfasis muy especial en la historia de la cultura y en la historia de la música. Y por eso tenemos un espacio que regresa hoy que se llama el Heavy Metal como fuente para la historia y como medio de proselitismo de imaginarios colectivos. Esa fue la investigación que me ayudó a graduar como historiador de la Universidad Nacional de Colombia, CD Medellín, y que también me ayudó bastante a tener más argumentos para mi otra carrera de licenciatura en Humanidades con énfasis en lengua castellana. Así que hoy quiero compartir con ustedes los tres principales hallazgos de mi investigación sobre la iconología metalera como fuente para la historia y como medio de transmisión de imaginarios colectivos y de proselitismo. La primera fue que en esta música hay gran diversidad de líricas, pero en mi investigación particularmente me centré en agrupaciones como Iron Maiden, una agrupación bastante importante que he tenido la oportunidad de coleccionar en disco compacto, en cassette, en vinilo, y gracias a Iron Maiden pude comprender hechos históricos muy importantes como las dos guerras mundiales, como las invasiones vikingas, como mitos griegos estilo ícaro, algo también de la historia del antiguo Egipto. Y por eso, en mi trabajo de investigación, analicé las carátulas y las líricas de esta agrupación británica, que precisamente acá tengo el primer vinilo que conocí de ellos, siendo yo un adolescente de tan solo 16 años, tuve la oportunidad de conocer este vinilo en el que nos encontramos unos temas muy interesantes para comprender la historia. La canción Invaders, por ejemplo, que está dedicada precisamente a los invasores vikingos, la canción Twenty Two, Acacia Avenue, que está dedicada a una trabajadora sexual muy famosa de la Avenida 22, también está el mítico número 666, el número de la bestia, algo que tiene también su connotación arquetípica, y el tema más interesante, Run to the Hills, precisamente que esta es la camiseta que tengo, corre por las colinas, la canción que le dedican a aquellos ancestros nómadas que fueron colonizados, masacrados y torturados por el imperio británico, y Iron Maiden, siendo una agrupación británica, le hace un homenaje, haciendo esta reconstrucción de la historia de vencidos, de la historia de colonial. En ese primer capítulo de mi trabajo de grado, también analicé la agrupación estadounidense Nile, que toda su lírica y su iconografía, lo mismo que su iconología, está basada en el antiguo Egipto. Es muy interesante aprender y estudiar historia a través de géneros como el heavy metal y como el death metal. En el segundo capítulo de mi investigación, estudié una disyuntiva bastante polémica, que es la de cristianismo y anticristianismo en la música metalera. Para eso hice el rastreo de agrupaciones como D-Side, una agrupación abiertamente anticristiana, y también hice el rastreo de una agrupación llamada Mortification, que es death metal, también como D-Side, pero que es con letra cristiana. Y allí también hice un rastreo de agrupaciones que, más que anticristianas, se declaran satanistas, o de agrupaciones que tocan un sonido que fue hecho para atacar el cristianismo, pero lo utilizan para defenderlo, como el on black metal, como Arbinger, como Crimson Moonlight, y como Sorrow Storm. Y, finalmente, hice un capítulo con dos conceptos también contradictorios, aparentemente, pero más que contradictorios, son complementarios, que es la filantropía y la misantropía en la música metalera, tanto en las carátulas como en la lírica. Por el lado de la misantropía, analicé la agrupación Ancient Rites, una agrupación que empezó tocando Death, luego Black, y allí me centré, más que todo, en una canción que habla de la importancia de la destrucción de la raza humana, y también hice un rastreo de agrupaciones que le cantaban al amor por la humanidad. Y allí trabajé una canción de la agrupación Stratovarius del Infinity, o que se llama Infinity, del álbum Infinite. Y fue un trabajo muy interesante, porque pude mostrar esas tres ideas, esos tres capítulos, que terminaron siendo más de 100 páginas, y allí logré mostrar todas las relaciones que hay para pensar la historia y el proselitismo desde la música metalera, la historia de Egipto, de Grecia, de Roma, de la Edad Media y de la modernidad, a través de una música que alguna gente cree que es ruido, y que es una simple contracultura, pero que va mucho más allá. Así que, si alguien quiere tener mi tesis de grado, con mucho gusto se la comparto. Recuerden que mi nombre es Wilmer Alberto Zuleta López, así me encuentran en el Facebook, tengo dos perfiles. En Facebook también encuentran nuestra página oficial, Universidad Nómada, dos puntos, educación superior gratuita. Y acá en YouTube también nos encuentran como Universidad Nómada, o en el canal personal Wilmer Alberto Zuleta López. Muchas gracias por su atención, y recuerden que seguiremos luchando en nuestro proyecto por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Un fuerte abrazo y hasta pronto.